Vamos a comenzar a leer Drácula, una novela de horror gótico del escritor irlandés Bram Stoker. Narra la historia de un malvado conde de Transilvania que viaja a Londres buscando nuevas víctimas para saciar su sed, sembrando el mal allá por donde pasa. Capítulo 1. Del diario de Jonathan Harker. Bistrid. 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8.35 de la noche del 1 de mayo. Llegué a Viena a la mañana siguiente, temprano. Debí haber llegado a las 6.46. El tren llevaba una hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar por lo poco que pude ver de ella desde el tren y por la pequeña caminata que di por sus calles. Temía alejarme mucho de la estación, ya que, como habíamos llegado tarde, saldríamos lo más cerca posible de la hora fijada. La impresión que tuve fue que estábamos saliendo del oeste y entrando al este. Por el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí es de gran anchura y profundidad, llegamos a los lugares en otro tiempo sujetos al dominio de los turcos. Salimos con bastante buen tiempo y era noche cerrada cuando llegamos a Klausenburg, donde pasé la noche en el Hotel Royal. En la comida, o mejor dicho, en la cena, comí pollo preparado con pimentón rojo, que estaba muy sabroso, pero que me dio mucha sed. Recordar obtener la receta para Mina. Le pregunté al camarero y me dijo que se llamaba Paprika Händ y que, como era un plato nacional, me sería muy fácil obtenerlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Descubrí que mis escasos conocimientos del alemán me servían allí de mucho. De hecho, no sé cómo me las habría arreglado sin ellos. Como dispuse de algún tiempo libre cuando estuve en Londres, visité el British Museum y estudié los libros y mapas de la biblioteca que se referían a Transilvania. Se me había ocurrido que un previo conocimiento del país siempre sería de utilidad e importancia para tratar con un noble de la región. Descubrí que el distrito que él me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, justamente en la frontera de tres estados, Transilvania, Moldavia y Bukovina, en el centro de los Montes Cárpatos. Una de las partes más salvajes y menos conocidas de Europa. No pude descubrir ningún mapa ni obra que arrojara luz sobre la exacta localización del castillo de Drácula, pues no hay mapas en este país que se puedan comparar en exactitud con los nuestros. Pero descubrí que Bistrid, el pueblo de Posta mencionado por el conde Drácula, era un lugar bastante conocido. Voy a incluir aquí algunas de mis notas, pues pueden refrescarme la memoria cuando le relate mis viajes a Mina. En la población de Transilvania hay cuatro nacionalidades distintas. Voy entre estos últimos que aseguran ser descendientes de Atila y los Hunos. Esto puede ser cierto, puesto que cuando los magiares conquistaron el país, en el siglo XI, encontraron a los Hunos, que ya se habían establecido en él. Leo que todas las supersticiones conocidas en el mundo están reunidas en la herradura de los Cárpatos, como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginativo. Si es así, mi estancia puede ser muy interesante. Recordar que debo preguntarle al conde acerca de esas supersticiones. No dormí bien, aunque mi cama era suficientemente cómoda, pues tuve toda clase de extraños sueños. Durante toda la noche un perro aulló bajo mi ventana, lo cual puede haber tenido que ver algo con ello. O puede haber sido también el pimentón, puesto que tuve que beberme todo el agua de mi garrafón y todavía me quedé sediento. Ya de madrugada me dormí, pero fui despertado por unos golpes insistentes en mi puerta, por lo que supongo que en esos momentos estaba durmiendo profundamente. Comí más pimentón en el desayuno, una especie de potaje hecho de harina de maíz, que dicen era mamaliga, y berenjena rellena con picadillo. Un excelente plato al cual llaman impletata. Recordar obtener también la receta de esto. Me apresuré a desayunarme, ya que el tren salía un poco después de las ocho, o, mejor dicho, debió haber salido, pues después de correr a la estación a las siete y media, tuve que aguardar sentado en el vagón durante más de una hora antes de que nos pusiéramos en movimiento. Me parece que cuanto más al este se vaya, menos puntuales son los trenes. ¿Cómo serán en China? Pareció que durante todo el día vagábamos a través de un país que estaba lleno de toda clase de bellezas. A veces vimos pueblecitos o castillos en la cúspide de empinadas colinas, tales como se ven en los antiguos misales. Algunas veces corrimos a la par de ríos y arroyuelos, que por el amplio y pedregoso margen a cada lado de ellos, parecían estar sujetos a grandes inundaciones. Se necesita gran cantidad de agua con una corriente muy fuerte para poder limpiar la orilla exterior de un río. En todas las estaciones había grupos de gente, algunas veces multitudes y con toda clase de atuendos. Algunos de ellos eran exactamente iguales a los campesinos de mi país o a los que había visto cuando atravesaba Francia y Alemania, con chaquetas cortas y sombreros redondos y pantalones hechos por ellos mismos, pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres eran bonitas, excepto cuando uno se les acercaba, pues eran bastante gruesas alrededor de la cintura. Todas llevaban largas mangas blancas y la mayor parte de ellas tenían anchos cinturones con un montón de flecos de algo que les colgaba como en los vestidos en un ballet, pero por supuesto que llevaban en aguas debajo de ellos. Las figuras más extrañas que vimos fueron los eslovacos, que eran más bárbaros que el resto, con sus amplios sombreros de vaquero, grandes pantalones bombachos y sucios, camisas blancas de lino y enormes y pesados cinturones de cuero, casi de un pie de ancho, completamente tachonados con clavos de hojalata. Usaban botas altas, con los pantalones metidos dentro de ellas, y tenían el pelo largo y negro, y bigotes negros y pesados. Eran muy pintorescos, pero no parecían simpáticos. En cualquier escenario, se les reconocería inmediatamente como alguna vieja pandilla de bandoleros. Sin embargo, me dicen que son bastante inofensivos y, lo que es más, bastante tímidos. Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a Bístriz, que es una antigua localidad muy interesante. Como está prácticamente en la frontera, pues el paso de Borgo conduce desde ahí a Bukovina, ha tenido una existencia bastante agitada y, desde luego, pueden verse las señales de ella. Hace cincuenta años, se produjeron grandes incendios que causaron terribles estragos en cinco ocasiones diferentes. A comienzos del siglo XVII, sufrió un sitio de tres semanas y perdió trece mil personas. Y a las bajas de la guerra se agregaron las del hambre y las enfermedades. El conde Drácula me había indicado que fuese al Hotel Golden Crown, el cual, para mi gran satisfacción, era bastante anticuado, pues, por supuesto, yo quería conocer todo lo que me fuese posible de las costumbres del país. Evidentemente me esperaban, pues cuando me acerqué a la puerta me encontré frente a una mujer ya entrada en años, de rostro alegre, vestida a la usanza campesina, ropa interior blanca con un doble delantal, por delante y por detrás, de tela vistosa, tan ajustado al cuerpo que no podía calificarse de modesto. Cuando me acerqué, ella se inclinó y dijo —¿El señor inglés? —Sí, le respondí, Jonathan Harker. Ella sonrió y le dio algunas instrucciones a un hombre anciano en camisa de blancas mangas, que la había seguido hasta la puerta. El hombre se fue, pero regresó inmediatamente con una carta. Mi querido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Lo estoy esperando ansiosamente. Duerma bien esta noche. Mañana a las tres saldrá la diligencia para Bukovina. Ya tiene un lugar reservado. En el desfiladero de Borgo mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya transcurrido sin tropiezos y que disfrute de su estancia en mi bello país. Su amigo, Drácula. 4 de mayo. Averigüé que mi posadero había recibido una carta del conde ordenándole que asegurara el mejor lugar del coche para mí. Pero al inquirir acerca de los detalles se mostró un tanto reticente y pretendió no poder entender mi alemán. Esto no podía ser cierto porque hasta esos momentos lo había entendido perfectamente. Por lo menos respondía a mis preguntas exactamente como si las entendiera. Él y su mujer, la anciana que me había recibido, se miraron con temor. Él murmuró que el dinero le había sido enviado en una carta y que era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su mujer se persignaron y diciendo que no sabían nada de nada se negaron simplemente a decir nada más. Era ya tan cerca a la hora de la partida que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más. Pero todo me parecía muy misterioso y de ninguna manera tranquilizante. Unos instantes antes de que saliera la anciana subió hasta mi cuarto y dijo con voz nerviosa «¿Tiene que ir? ¡Oh, joven señor! ¡Tiene que ir!» Estaba en tal estado de excitación que pareció haber perdido la noción del poco alemán que sabía y lo mezcló todo con otro idioma del cual yo no entendí ni una palabra. Apenas comprendí algo haciéndole numerosas preguntas. Cuando le dije que me tenía que ir inmediatamente y que estaba comprometido en negocios importantes, preguntó otra vez «¿Sabe usted qué día es hoy?» Le respondí que era el 4 de mayo. Ella movió la cabeza y habló otra vez «¡Oh, sí! Eso ya lo sé! Eso ya lo sé! Pero ¿sabe usted qué día es hoy?» Al responderle yo que no le entendía, ella continuó «Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche cuando el reloj marque la medianoche todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder? ¿Sabe usted a dónde va y a lo que va?» Estaba en tal grado de desesperación que yo traté de calmarla pero sin efecto. Finalmente cayó de rodillas y me imploró que no fuera, que por lo menos esperara uno o dos días antes de partir. Todo aquello era bastante ridículo pero yo no me sentí tranquilo. Sin embargo, tenía un negocio que arreglar y no podía permitir que nada se interpusiera. Por lo tanto, traté de levantarla y le dije tan seriamente como pude que le agradecía pero que mi deber era imperativo y yo tenía que partir. Entonces ella se levantó y secó sus ojos y tomando un crucifijo de su cuello me lo ofreció. Yo no sabía qué hacer pues como fiel de la iglesia anglicana me he acostumbrado a ver semejantes cosas como símbolos de idolatría y sin embargo me pareció descortés rechazárselo a una anciana con tan buenos propósitos y en tal estado mental. Supongo que ella pudo leer la duda en mi rostro pues me puso el rosario alrededor del cuello y dijo por amor a su madre y luego salió del cuarto. Estoy escribiendo esta parte de mi diario mientras espero el coche que por supuesto está retrasado y el crucifijo todavía cuelga alrededor de mi cuello no sé si es el miedo de la anciana o las múltiples tradiciones fantasmales de este lugar o el mismo crucifijo pero lo cierto es que no me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este libro llega alguna vez a manos de Mina antes que yo que le lleve mi adiós aquí viene mi coche 5 de mayo el castillo la oscuridad de la mañana ha pasado y el sol está muy alto sobre el horizonte distante que parece perseguido no sé si por árboles o por colinas pues está tan alejado que las cosas grandes y pequeñas se mezclan no tengo sueño y como no se me llamará hasta que despierte solo naturalmente escribo hasta que llegue el sueño hay muchas cosas raras que quisiera anotar y para que nadie al leerlas pueda imaginarse que cené demasiado bien antes de salir de Bistrid también anotaré exactamente mi cena cené lo que ellos llaman bistec robado con rodajas de tocino cebolla y carne de res todo sazonado con pimentón rojo ensartado en palos y asado en el estilo sencillo de la carne de gato de Londres el vino era mediache dorado que produce una rara picazón en la lengua la cual sin embargo no es desagradable solo bebí un par de vasos de este vino y nada más cuando llegué al coche el conductor todavía no había tomado su asiento y lo vi hablando con la dueña de la posada evidentemente hablaban de mí pues de vez en cuando se volvían para verme y algunas de las personas que estaban sentadas en el banco fuera de la puerta a las que llaman con un nombre que significa portadores de palabra se acercaron y escucharon y luego miraron la mayor parte de ellos compadeciéndome pude escuchar muchas palabras que se repetían a menudo palabras raras pues había muchas nacionalidades en el grupo así es que tranquilamente extraje mi diccionario políglota de mi petaca y las busqué debo admitir que no me produjeron ninguna alegría pues entre ellas estaban ordoj satanás pokol infierno estregóica bruja brolog y boslak las que significan la misma cosa una en eslovaco y la otra en serbio designando algo que es un hombre lobo o un vampiro recordar debo preguntarle al conde acerca de estas supersticiones cuando partimos la multitud alrededor de la puerta de la posada que para entonces ya había crecido a un número considerable todos hicieron el signo de la cruz y dirigieron dos dedos hacia mí con alguna dificultad conseguí que un pasajero acompañante me dijera qué significaba todo aquello al principio no quería responderme pero cuando supo que yo era inglés me explicó que era el encanto o hechizo contra el mal de ojo esto tampoco me agradó mayormente cuando salía hacia un lugar desconocido con un hombre desconocido pero todo el mundo parecía tan bondadoso tan compasivo y tan simpático que no pude evitar sentirme emocionado nunca olvidaré el último vistazo que eché al patio interior de la posada y su multitud de pintorescos personajes todos persignándose mientras estaban alrededor del amplio pórtico con su fondo de rico follaje de adelfas y árboles de naranjo en verdes tonelitos agrupados en el centro del patio entonces nuestro conductor cuyo amplio pantalón de lino cubría todo el asiento frontal ellos lo llaman gotsa fustigó su gran látigo sobre los cuatro pequeños caballos que corrían de dos en dos e iniciamos nuestro viaje pronto perdí de vista y de la memoria los fantasmales temores en la belleza de la escena por la que atravesábamos aunque si yo hubiese conocido el idioma o mejor los idiomas que hablaban mis compañeros de viaje es muy posible que no hubiese sido capaz de deshacerme de ellos tan fácilmente ante nosotros se extendía el verde campo inclinado lleno de bosques con empinadas colinas aquí y allá coronadas con cúmulos de tréboles o con casas campesinas con sus paredes vacías viendo hacia la carretera por todos lados había una enloquecedora cantidad de frutos en flor manzanas ciruelas peras y fresas y a medida que avanzábamos pude ver cómo la verde hierba bajo los árboles estaba cuajada con pétalos caídos la carretera entraba y salía entre estas verdes colinas de lo que aquí llaman tierra media liberándose al barrer alrededor de las curvas o cerrada por los estrangulantes brazos de los bosques de pino que aquí y allá corrían colina abajo como lenguas de fuego el camino era áspero pero a pesar de ello parecía que volábamos con una prisa excitante entonces no podía entender a qué se debía esa prisa pero evidentemente el conductor no quería perder tiempo antes de llegar al desfiladero de Borgo se me dijo que el camino era excelente en verano pero que todavía no había sido arreglado después de las nieves del invierno a este respecto era diferente a la mayoría de los caminos de los cárpatos pues es una antigua tradición que no deben ser mantenidos en tan buen estado desde la antigüedad los hospadares no podían repararlos pues entonces los turcos pensaban que se estaban preparando para atraer tropas extranjeras y de esta manera atizar la guerra que siempre estaba verdaderamente a punto de desatarse más allá de las verdes hinchadas lomas de la tierra media se levantaban imponentes colinas de bosques que llegaban hasta las elevadas cumbres de los cárpatos se levantaban a la izquierda y a la derecha de nosotros con el sol de la tarde cayendo plenamente sobre ellas y haciendo relucir los gloriosos colores de esta bella cordillera azul profundo y morado en las sombras de los picos verde y marrón donde la hierba y las piedras se mezclaban y una infinita perspectiva de rocas tentadas y puntiagudos riscos hasta que ellos mismos se perdían en la distancia donde las cumbres nevadas se alzaban grandiosamente aquí y allá parecían descubrirse imponentes grietas en las montañas a través de las cuales cuando el sol comenzó a descender vimos en algunas ocasiones el blanco destello del agua cayendo uno de mis compañeros me tocó la mano mientras nos deslizábamos alrededor de la base de una colina y señaló la elevada cima de una montaña cubierta de nieve que parecía a medida que avanzábamos en nuestra serpenteante carretera estar frente a nosotros mire el trono de dios me dijo y se persignó nuevamente a medida que continuamos por nuestro interminable camino y el sol se hundió más y más detrás de nosotros las sombras de la tarde comenzaron a rodearnos este hecho quedó realzado porque las cimas de las nevadas montañas todavía recibían los rayos del sol y parecían brillar con un delicado y frío color rosado aquí y allá pasamos ante checos y eslovacos todos en sus pintorescos atuendos pero noté que el bocio prevalecía dolorosamente a lo largo de la carretera había muchas cruces y a medida que pasamos todos mis compañeros se persignaron ante ellas aquí y allá había una campesina arrodillada frente a un altar sin que siquiera se volviera a vernos al acercarnos sino que más bien parecía en el arrobamiento de la devoción no tener ni ojos ni oídos para el mundo exterior muchas cosas eran completamente nuevas para mí por ejemplo hacinas de paja en los árboles y aquí y allá muy bellos grupos de sauces llorones con sus blancas ramas brillando como plata a través del delicado verde de las hojas una y otra vez pasamos un carromato la carreta ordinaria de los campesinos con su vértebra larga culebreante calculada para ajustarse a las desigualdades de la carretera en cada uno de ellos iba sentado un grupo de campesinos que regresaban a sus hogares los checos con sus pieles de oveja blancas y los eslovacos con las suyas de color estos últimos llevaban a guisa de lanzas sus largas duelas con un hacha en el extremo al comenzar a caer la noche se sintió mucho frío y la creciente penumbra pareció mezclar en una sola bruma la lobreguez de los árboles robles hayas y pinos aunque en los valles que corrían profundamente a través de los surcos de las colinas a medida que ascendíamos hacia el desfiladero se destacaban contra el fondo de la tardía nieve los oscuros abetos algunas veces mientras la carretera era cortada por los bosques de pino que parecían acercarse a nosotros en la oscuridad grandes masas grisáceas que estaban desparramadas aquí y allá entre los árboles producían un efecto lóbrego y solemne que hacía renacer los pensamientos y las siniestras fantasías engendradas por la tarde mientras que el sol poniente parecía arrojar un extraño consuelo a las fantasmales nubes que entre los cárpatos parece que vagabundean incesantemente por los valles en ciertas ocasiones las colinas eran tan empinadas que a pesar de la prisa de nuestro conductor los caballos solo podían avanzar muy lentamente yo quise descender del coche y caminar al lado de ellos tal como hacemos en mi país pero el cochero no quiso saber nada de eso no, no me dijo no debe usted caminar aquí los perros son muy fieros dijo y luego añadió con lo que evidentemente parecía ser una broma macabra pues miró a su alrededor para captar las sonrisas afirmativas de los demás ya tendrá usted suficiente que hacer antes de irse a dormir así fue que la única parada que hizo durante un momento sirvió para que encendiera las lámparas al oscurecer pareció que los pasajeros se volvían más nerviosos y continuamente le estuvieron hablando al cochero uno tras otro como si le pidieran que aumentara la velocidad fustigó a los caballos inmisericordemente con su largo látigo y con salvajes gritos de aliento trató de obligarlos a mayores esfuerzos entonces a través de la oscuridad pude ver una especie de mancha de luz gris adelante de nosotros como si hubiese una hendidura en las colinas la intranquilidad de los pasajeros aumentó el loco carruaje se bamboleó sobre sus grandes resortes de cuero y se inclinó hacia uno y otro lado como un barco flotando sobre un mar proceloso yo tuve que sujetarme el camino se hizo más nivelado y parecía que volábamos sobre él entonces las montañas parecieron acercarse a nosotros desde ambos lados como si quisiesen estrangularnos y nos encontramos a la entrada del desfiladero de Borgo uno por uno todos los pasajeros me ofrecieron regalos insistiendo de una manera tan sincera que no había modo de negarse a recibirlos desde luego los regalos eran de muy diversas y extrañas clases pero cada uno me lo entregó de tan buena voluntad con palabras tan amables y con una bendición esa extraña mezcla de movimientos temerosos que ya había visto en las afueras del hotel de Bistrid el signo de la cruz y el hechizo contra el mal de ojo entonces al tiempo que volábamos el cochero se inclinó hacia adelante y a cada lado los pasajeros apoyándose sobre las ventanillas del coche escudriñaron ansiosamente la oscuridad era evidente que se esperaba que sucediera algo raro pero aunque le pregunté a cada uno de los pasajeros ninguno me dio la menor explicación este estado de ánimo duró algún tiempo y al final vimos como el desfiladero se abría hacia el lado oriental sobre nosotros pendían oscuras y tenebrosas nubes y el aire se encontraba pesado cargado con la opresiva sensación del trueno parecía como si la cordillera separara dos atmósferas y que ahora hubiésemos entrado en la tormentosa yo mismo me puse a buscar el vehículo que debía llevarme hasta la residencia del conde a cada instante esperaba ver el destello de lámparas a través de la negrura pero todo se quedó en la mayor oscuridad la única luz provenía de los parpadeantes rayos de luz de nuestras propias lámparas en las cuales los baos de nuestros agotados caballos se elevaban como nubes blancas ahora pudimos ver el arenoso camino extendiéndose blanco frente a nosotros pero en él no había ninguna señal de un vehículo los pasajeros se reclinaron con un suspiro de alegría que parecía burlarse de mi propia desilusión ya estaba pensando qué podía hacer en tal situación cuando el cochero mirando su reloj dijo a los otros algo que apenas pude oír tan suave y misterioso fue el tono en que lo dijo creo que fue algo así como una hora antes de tiempo entonces se volvió a mí y me dijo en un alemán peor que el mío no hay ningún carruaje aquí después de todo nadie espera al señor será mejor que ahora venga a Bukovina y regrese mañana o al día siguiente mejor al día siguiente mientras hablaba los caballos comenzaron a piazar y a relinchar y a encabritarse tan salvajemente que el cochero tuvo que sujetarlos con firmeza entonces en medio de un coro de alaridos de los campesinos que se persignaban apresuradamente apareció detrás de nosotros una calesa nos pasó y se detuvo al lado de nuestro coche por la luz que despedían nuestras lámparas al caer los rayos sobre ellos pude ver que los caballos eran unos espléndidos animales negros como el carbón estaban conducidos por un hombre alto con una larga barba grisácea y un gran sombrero negro que parecía ocultar su rostro de nosotros sólo pude ver el destello de un par de ojos muy brillantes que parecieron rojos al resplandor de la lámpara en los instantes en que el hombre se volvió a nosotros se dirigió al cochero llegó usted muy temprano hoy mi amigo el hombre replicó al buceante el señor inglés tenía prisa entonces el extraño volvió a hablar supongo entonces que por eso usted deseaba que él siguiera esta bucovina no puede engañarme mi amigo sé demasiado y mis caballos son veloces y al hablar sonrió y cuando la luz de la lámpara cayó sobre su fina y dura boca con labios muy rojos sus agudos dientes le brillaron blancos como el marfil uno de mis compañeros le susurró a otro aquella frase de la Leonora de Barger pues los muertos viajan velozmente el extraño conductor escuchó evidentemente las palabras pues alzó la mirada con una centelleante sonrisa el pasajero escondió el rostro al mismo tiempo que hizo la señal con los dos dedos y se persignó dadme el equipaje del señor dijo el extraño cochero con una presteza excesiva mis maletas fueron sacadas y acomodadas en la calesa luego descendí del coche pues la calesa estaba situada a su lado y el cochero me ayudó con una mano que asió mi brazo como un puño de acero su fuerza debía ser prodigiosa sin decir palabra agitó las riendas los caballos dieron media vuelta y nos deslizamos hacia la oscuridad del desfiladero al mirar hacia atrás vi el vado de los caballos del coche a la luz de las lámparas y proyectadas contra ella las figuras de mí hasta hacía poco compañeros persignándose entonces el cochero fustigó su látigo y gritó a los caballos y todos arrancaron con rumbo a bucovina al perderse en la oscuridad sentí un extraño escalofrío y un sentimiento de soledad se apoderó de mí pero mi nuevo cochero me cubrió los hombros con una capa y puso una manta sobre mis rodillas hablando luego en excelente alemán la noche está fría señor mío y mi señor el conde me pidió que tuviera buen cuidado de usted debajo del asiento hay una botella de Slivovitz un licor regional hecho de ciruelas en caso de que usted guste pero yo no tomé nada aunque era agradable saber que había una provisión de licor me sentí un poco extrañado y no menos asustado creo que si hubiese habido otra alternativa yo la hubiese tomado en vez de proseguir aquel misterioso viaje nocturno el carruaje avanzó a paso rápido en línea recta luego dimos una curva completa y nos internamos por otro camino recto me pareció que simplemente dábamos vuelta una y otra vez sobre el mismo lugar así pues tomé nota de un punto sobresaliente y confirmé mis sospechas me hubiese gustado preguntarle al cochero qué significaba todo aquello pero realmente tuve miedo pues pensé que en la situación en que me encontraba cualquier protesta no podría dar el efecto deseado en caso de que hubiese habido una intención de retraso al cabo de un rato sin embargo sintiéndome curioso por saber cuánto tiempo había pasado encendí un fósforo y a su luz miré mi reloj faltaban pocos minutos para la medianoche esto me dio una especie de sobresalto pues supongo que la superstición general acerca de la medianoche había aumentado debido a mis recientes experiencias me quedé aguardando con una enfermiza sensación de ansiedad entonces un perro comenzó a aullar en alguna casa campesina más adelante del camino dejó escapar un largo lúgubre aullido como si tuviese miedo su llamado fue recogido por otro perro y por otro y otro hasta que nacido como el viento que ahora pasaba suavemente a través del desfiladero comenzó un aterrador concierto de aullidos que parecían llegar de todos los puntos del campo desde tan lejos como la imaginación alcanzase a captar a través de las tinieblas de la noche desde el primer aullido los caballos comenzaron a piazar y a inquietarse pero el cochero les habló tranquilizándolos y ellos recobraron la calma aunque temblaban y sudaban como si acabaran de pasar por un repentino susto entonces en la lejana distancia desde las montañas que estaban a cada lado de nosotros llegó un aullido mucho más fuerte y agudo el aullido de los lobos que afectó a los caballos y a mi persona de la misma manera pues estuve a punto de saltar de la calesa y echar a correr mientras que ellos retrocedieron y se encabritaron frenéticamente de manera que el cochero tuvo que emplear toda su fuerza para impedir que se desbocaran sin embargo a los pocos minutos mis oídos se habían acostumbrado a los aullidos y los caballos se habían calmado tanto que el cochero pudo descender y pararse frente a ellos los sobó y acarició y les susurró algo en las orejas tal como he oído que hacen los domadores de caballos y con un efecto tan extraordinario que bajo estos mimos se volvieron nuevamente bastante obedientes aunque todavía temblaban el cochero tomó nuevamente su asiento sacudió sus riendas y reiniciamos nuestro viaje a buen paso esta vez después de llegar hasta el lado extremo del desfiladero repentinamente cruzó por una estrecha senda que se introducía agudamente a la derecha pronto nos encontramos obstruidos por árboles que en algunos lugares cubrían por completo el camino formando una especie de túnel a través del cual pasábamos y además de eso gigantescos peñascos amenazadores nos hacían valla a uno y a otro lado a pesar de encontrarnos así protegidos podíamos escuchar el viento que se levantaba pues gemía y silbaba a través de las rocas y las ramas de los árboles chocaban entre sí al pasar nosotros por el camino hizo cada vez más frío y una fina nieve comenzó a caer de tal manera que al momento alrededor de nosotros todo estaba cubierto por un manto blanco el aguzado viento todavía llevaba los aullidos de los perros aunque estos fueron decreciendo a medida que nos alejábamos el aullido de los lobos en cambio se acercó cada vez más como si ellos se fuesen aproximando hacia nosotros por todos lados me sentí terriblemente angustiado y los caballos compartieron mi miedo sin embargo el cochero no parecía tener ningún temor continuamente volvía la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha pero yo no podía ver nada a través de la oscuridad repentinamente lejos a la izquierda divisé el débil resplandor de una llama azul el cochero lo vio al mismo tiempo inmediatamente paró los caballos y saltando a tierra desapareció en la oscuridad yo no sabía qué hacer y mucho menos debido a que los aullidos de los lobos parecían acercarse pero mientras dudaba el cochero apareció repentinamente otra vez y sin decir palabra tomó asiento y reanudamos nuestro viaje creo que debo haberme quedado dormido o soñé repetidas veces con el incidente pues este se repitió una y otra vez y ahora al recordarlo me parece que fue una especie de pesadilla horripilante una vez la llama apareció tan cerca del camino que hasta en la oscuridad que nos rodeaba pude observar los movimientos del cochero se dirigió rápidamente a donde estaba la llama azul debe haber sido muy tenue porque no parecía iluminar el lugar alrededor de ella y tomando algunas piedras las colocó en una forma significativa en una ocasión fui víctima de un extraño efecto óptico estando él parado entre la llama y yo no pareció obstruirla porque continué viendo su fantasmal luminosidad esto me asombró pero como sólo fue un efecto momentáneo supuse que mis ojos me habían engañado debido al esfuerzo que hacía en la oscuridad luego por un tiempo ya no aparecieron las llamas azules y nos lanzamos velozmente a través de la oscuridad con los aullidos de los lobos rodeándonos como si nos siguieran en círculos envolventes finalmente el cochero se alejó más de lo que lo había hecho hasta entonces y durante su ausencia los caballos comenzaron a temblar más que nunca y a piafar y relinchar de miedo no pude ver ninguna causa que motivara su nerviosismo pues los aullidos de los lobos habían cesado por completo pero entonces la luna navegando a través de las negras nubes apareció detrás de la dentada cresta de una roca saliente revestida de pinos y a su luz vi alrededor de nosotros un círculo de lobos con dientes blancos y lenguas rojas y colgantes con largos miembros sinuosos y pelo irsuto eran cien veces más terribles en aquel lúgubre silencio que los rodeaba que cuando estaban aullando por mi parte caí en una especie de parálisis de miedo solo cuando el hombre se encuentra cara a cara con semejantes horrores puede comprender su verdadero significado de pronto todos los lobos comenzaron a aullar como si la luz de la luna produjera un efecto peculiar en ellos los caballos se encabritaron y retrocedieron y miraron impotentes alrededor con unos ojos que giraban de manera dolorosa pero el círculo viviente de terror los acompañaba a cada lado forzosamente tuvieron que permanecer dentro de él yo le grité al cochero que regresara pues me pareció que nuestra última alternativa era tratar de abrirnos paso a través del círculo y para ayudarle a su regreso grité y golpeé a un lado de la calesa esperando que el ruido espantara a los lobos de aquel lado y así él tuviese oportunidad de subir al coche como finalmente llegó es cosa que no sé pero escuché su voz alzarse en un tono de mando imperioso y mirando hacia el lugar de donde provenía lo vi parado en medio del camino agitó los largos brazos como si tratase de apartar un obstáculo impalpable y los lobos se retiraron justamente en esos momentos una pesada nube pasó a través de la cara de la luna de modo que volvimos a sumirnos en la oscuridad cuando pude ver otra vez el conductor estaba subiendo a la calesa y los lobos habían desaparecido todo esto fue tan extraño y misterioso que fui sobrecogido por un miedo pánico y no tuve valor para moverme ni para hablar el tiempo pareció interminable mientras continuamos nuestro camino ahora en la más completa oscuridad pues las negras nubes oscurecían la luna continuamos ascendiendo con ocasionales periodos de rápidos descensos pero ascendiendo la mayor parte del tiempo repentinamente tuve conciencia de que el conductor estaba deteniendo a los caballos en el patio interior de un inmenso castillo ruinoso en parte de cuyas altas ventanas negras no salía un solo rayo de luz y cuyas quebradas murallas mostraban una línea dentada que destacaba contra el cielo iluminado por la luz de la luna capítulo 2 del diario de jonathan harker continuación 5 de mayo debo haber estado dormido pues es seguro que si hubiese estado plenamente despierto habría notado que nos acercábamos a tan extraordinario lugar en la oscuridad el patio parecía ser de considerable tamaño y como de él partían varios corredores negros de grandes arcos redondos quizá parecía ser más grande de lo que era en realidad todavía no he tenido la oportunidad de verlo a la luz del día cuando se detuvo la calesa el cochero saltó y me ofreció la mano para ayudarme a descender una vez más pude comprobar su prodigiosa fuerza su mano prácticamente parecía una prensa de acero que hubiera podido estrujar la mía si lo hubiese querido luego bajó mis cosas y las colocó en el suelo a mi lado mientras yo permanecía cerca de la gran puerta vieja y tachonada de grandes clavos de hierro acondicionada en un zaguán de piedra maciza aun en aquella tenue luz pude ver que la piedra estaba profusamente esculpida pero que las esculturas habían sido desgastadas por el tiempo y las lluvias mientras yo permanecía en pie el cochero saltó otra vez a su asiento y agitó las riendas los caballos iniciaron la marcha y desaparecieron debajo de una de aquellas negras aberturas con coche y todo permanecí en silencio donde estaba porque realmente no sabía qué hacer no había señales de ninguna campana ni aldaba y a través de aquellas ceñudas paredes y oscuras ventanas lo más probable era que mi voz no alcanzara a penetrar el tiempo que esperé me pareció infinito y sentí como las dudas y los temores me asaltaban a qué clase de lugar había llegado y entre qué clase de gente me encontraba en qué clase de lúgubre aventura me había embarcado era aquel un incidente normal en la vida de un empleado del procurador enviado a explicar la compra de una propiedad en Londres a un extranjero empleado del procurador a Mina no le gustaría eso mejor procurador pues justamente antes de abandonar Londres recibía la noticia de que mi examen había sido aprobado de tal modo que ahora yo ya era un procurador hecho y derecho comencé a frotarme los ojos y a pellizcarme para ver si estaba despierto todo me parecía como una horrible pesadilla y esperaba despertar de pronto encontrándome en mi casa con la aurora luchando a través de las ventanas tal como ya me había sucedido en otras ocasiones después de trabajar demasiado el día anterior pero mi carne respondió a la prueba del pellizco y mis ojos no se dejaban engañar era indudable que estaba despierto y en los cárpatos todo lo que podía hacer era tener paciencia y esperar a que llegara la aurora en cuanto llegué a esta conclusión escuché pesados pasos que se acercaban detrás de la gran puerta y vi a través de las hendiduras el brillo de una luz que se acercaba se escuchó el ruido de cadenas que golpeaban y el chirrido de pesados cerrojos que se corrían una llave giró haciendo el conocido ruido producido por el largo desuso y la inmensa puerta se abrió hacia adentro en ella apareció un hombre alto ya viejo nítidamente afeitado a excepción de un largo bigote blanco y vestido de negro de la cabeza a los pies sin ninguna mancha de color en ninguna parte tenía en la mano una antigua lámpara de plata en la cual la llama se quemaba sin globo ni protección de ninguna clase lanzando largas y ondulosas sombras al fluctuar por la corriente de la puerta abierta el anciano me hizo un ademán con su mano derecha haciendo un gesto cortés y hablando en excelente inglés aunque con una entonación extraña bienvenido a mi casa entre con libertad y por su propia voluntad no hizo ningún movimiento para acercárseme sino que permaneció inmóvil como una estatua como si su gesto de bienvenida lo hubiese fijado en piedra sin embargo en el instante en que traspuse el umbral de la puerta dio un paso impulsivamente hacia adelante y extendiendo la mano sujetó la mía con una fuerza que me hizo retroceder un efecto que no fue aminorado por el hecho de que parecía fría como el hielo de que parecía más la mano de un muerto que de un hombre vivo dijo otra vez bienvenido a mi casa venga libremente váyase a salvo y deje algo de la alegría que trae consigo la fuerza del apretón de mano era tan parecida a la que yo había notado en el cochero cuyo rostro no había podido ver que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona a quien le estaba hablando así es que para asegurarme le pregunté el conde Drácula se inclinó cortésmente al responderme yo soy Drácula y le doy mi bienvenida señor Harker a mi casa pase el aire de la noche está frío y seguramente usted necesita comer y descansar mientras hablaba puso la lámpara sobre un soporte en la pared y saliendo tomó mi equipaje lo tomó antes de que yo pudiese evitarlo yo protesté pero él insistió no señor usted es mi huésped ya es tarde y mis sirvientes no están a mano deje que yo mismo me preocupe por su comodidad insistió en llevar mis cosas a lo largo del corredor y luego por unas grandes escaleras de caracol y a través de otro largo corredor en cuyo piso de piedra nuestras pisadas resonaban fuertemente al final de él abrió de golpe una pesada puerta y yo tuve el regocijo de ver un cuarto muy bien alumbrado en el cual estaba servida una mesa para la cena y en cuya chimenea un gran fuego de leños seguramente recién llevados lanzaban destellantes llamas el conde se detuvo puso mis maletas en el suelo cerró la puerta y cruzando el cuarto abrió otra puerta que daba a un pequeño cuarto octogonal alumbrado con una simple lámpara y que a primera vista no parecía tener ninguna ventana pasando a través de este abrió todavía otra puerta y me hizo señas para que pasara era una vista agradable pues allí había un gran dormitorio muy bien alumbrado y calentado con el fuego de otro hogar que también acababa de ser encendido pues los leños de encima todavía estaban frescos y enviaban un hueco chisporroteo a través de la amplia chimenea el propio conde dejó mi equipaje adentro y se retiró diciendo antes de cerrar la puerta necesitará después de su viaje refrescarse un poco y arreglar sus cosas espero que encuentre todo lo que desee cuando termine venga al otro cuarto donde encontrará su cena preparada la luz y el calor de la cortés bienvenida que me dispensó el conde parecieron disipar todas mis antiguas dudas y temores entonces habiendo alcanzado nuevamente mi estado normal descubrí que estaba medio muerto de hambre así es que me arreglé lo más rápidamente posible y entré en la otra habitación encontré que la cena ya estaba servida mi ancitrión estaba en pie al lado de la gran fogata reclinado contra la chimenea de piedra hizo un gracioso movimiento con la mano señalando la mesa y dijo le ruego que se siente y cene como mejor le plazca espero que usted me excuse por no acompañarlo pero es que yo ya comí y generalmente no ceno le entregué la carta sellada que el señor Hawkins me había encargado él la abrió y la leyó seriamente luego con una encantadora sonrisa me la dio para que yo la leyera por lo menos un pasaje de ella me proporcionó gran placer lamento que un ataque de gota enfermedad de la cual estoy constantemente sufriendo me haga absolutamente imposible efectuar cualquier viaje por algún tiempo pero me alegra decirle que puedo enviarle un sustituto eficiente una persona en la cual tengo la más completa confianza es un hombre es un hombre joven lleno de energía y de talento y de gran ánimo y disposición es discreto y silencioso y ha crecido y madurado a mi servicio estará preparado para atenderlo cuando usted guste durante su estancia en esa ciudad y tomará instrucciones de usted en todos los asuntos el propio conde se acercó a mí y quitó la tapa del plato y de inmediato ataqué un excelente pollo asado esto con algo de queso y ensalada y una botella de toque y añejo del cual bebí dos vasos fue mi cena durante el tiempo que estuve comiendo el conde me hizo muchas preguntas acerca de mi viaje y yo le comuniqué todo lo que había experimentado para ese tiempo ya había terminado la cena y por indicación de mi anfitrión había acercado una silla al fuego y había comenzado a fumar un cigarro que él me había ofrecido al mismo tiempo que se excusaba por no fumar así tuve oportunidad de observarlo y percibí que tenía una fisonomía de rasgos muy acentuados su cara era fuerte muy fuerte aguileña con un puente muy marcado sobre la fina nariz y las ventanas de ella peculiarmente arqueadas con una frente alta y despejada y el pelo gris que le crecía escasamente alrededor de las sienes pero profusamente en otras partes sus cejas eran muy espesas casi se encontraban en el entrecejo y con un pelo tan abundante que parecía encresparse por su misma profusión la boca por lo que podía ver de ella bajo el tupido bigote era fina y tenía una apariencia más bien cruel con unos dientes blancos peculiarmente agudos estos sobresalían sobre los labios cuya notable rudeza mostraba una singular vitalidad en un hombre de su edad en cuanto a lo demás sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior el mentón era amplio y fuerte y las mejillas firmes aunque delgadas la tez era de una palidez extraordinaria entre tanto había notado los dorsos de sus manos mientras descansaban sobre sus rodillas a la luz del fuego y me habían parecido bastante blancas y finas pero viéndolas más de cerca no pude evitar notar que eran bastante toscas anchas y con dedos rechonchos cosa rara tenían pelos en el centro de la palma las uñas eran largas y finas y recortadas en aguda punta cuando el conde se inclinó hacia mí y una de sus manos me tocó no pude reprimir un escalofrío pudo haber sido su aliento que era fétido pero lo cierto es que una terrible sensación de náusea se apoderó de mí la cual a pesar del esfuerzo que hice no pude reprimir evidentemente el conde notándola se retiró y con una sonrisa un tanto lúgubre que mostró más que hasta entonces sus protuberantes dientes se sentó otra vez en su propio lado frente a la chimenea los dos permanecimos silenciosos unos instantes y cuando miré hacia la ventana vi los primeros débiles fulgores de la aurora que se acercaba una extraña quietud parecía envolverlo todo pero al escuchar más atentamente pude oír como si proviniera del valle situado más abajo el aullido de muchos lobos los ojos del conde destellaron y dijo escúchelos los hijos de la noche qué música la que entonan pero viendo supongo alguna extraña expresión en mi rostro se apresuró a agregar ah sir ustedes los habitantes de la ciudad no pueden penetrar en los sentimientos de un cazador luego se incorporó y dijo pero la verdad es que usted debe estar cansado su alcoba está preparada y mañana podrá dormir tanto como desee estaré ausente hasta el atardecer así que duerma bien y dulces sueños con una cortes inclinación él mismo me abrió la puerta que comunicaba con el cuarto octogonal y entré en mi dormitorio estoy desconcertado dudo temo pienso cosas extrañas y yo mismo no me atrevo a confesarme a mi propia alma que Dios me proteja aunque solo sea por amor a mis seres queridos 7 de mayo es otra vez temprano por la mañana pero he descansado bien las últimas 24 horas dormí hasta muy tarde entrado el día cuando me hubo vestido entré al cuarto donde habíamos cenado la noche anterior y encontré un desayuno frío que estaba servido con el café caliente debido a que la cafetera había sido colocada sobre la hornalla sobre la mesa había una tarjeta en la cual estaba escrito lo siguiente tengo que ausentarme un tiempo no me espere d me senté y disfruté de una buena comida cuando hube terminado busqué una campanilla para hacerle saber a los sirvientes que ya había terminado pero no pude encontrar ninguna ciertamente en la casa hay algunas deficiencias raras especialmente si se consideran las extraordinarias muestras de opulencia que me rodean el servicio de la mesa es de oro y tan bellamente labrado que debe de ser de un valor inmenso las cortinas y los forros de las sillas y los sofás y los cobertores de mi cama son de las más costosas y bellas telas y deben haber sido de un valor fabuloso cuando las hicieron pues parecen tener varios cientos de años aunque se encuentran todavía en buen estado vi algo parecido a ellas en Hampton Court pero aquellas estaban usadas y rasgadas por las polillas pero todavía en ningún cuarto he encontrado un espejo ni siquiera hay un espejo de mano en mi mesa y para poder afeitarme o peinarme me vi obligado a sacar mi pequeño espejo de mi maleta todavía no he visto tampoco a ningún sirviente por ningún lado ni he escuchado ningún otro ruido cerca del castillo excepto el aullido de los lobos poco tiempo después de que hubo terminado mi comida no sé cómo llamarla si desayuno o cena pues la tomé entre las cinco y las seis de la tarde busqué algo que leer pero no quise deambular por el castillo antes de pedir permiso al conde en el cuarto no pude encontrar absolutamente nada ni libros ni periódicos ni nada impreso así es que abrí otra puerta del cuarto y encontré una especie de biblioteca traté de abrir la puerta opuesta a la mía pero la encontré cerrada con llave en la biblioteca encontré para mi gran regocijo un vasto número de libros en inglés estantes enteros llenos de ellos y volúmenes de periódicos y revistas encuadernados una mesa en el centro estaba llena de revistas y periódicos ingleses aunque ninguno de ellos era de fecha muy reciente los libros eran de las más variadas clases historia geografía política economía política botánica biología derecho y todos refiriéndose a Inglaterra y a la vida y costumbres inglesas había incluso libros de referencia tales como el directorio de Londres los libros rojo y azul el almanaque de Whitaker los catálogos del ejército y la marina y lo que me produjo una gran alegría ver el catálogo de leyes mientras estaba viendo los libros la puerta se abrió y entró el conde me saludó de manera muy efusiva y deseó que hubiese tenido buen descanso durante la noche luego continuó me agrada que haya encontrado su camino hasta aquí pues estoy seguro que aquí habrá muchas cosas que le interesarán estos compañeros dijo y puso su mano sobre unos libros han sido muy buenos amigos míos y desde hace algunos años desde que tuve la idea de ir a Londres me han dado muchas muchas horas de placer a través de ellos he aprendido a conocer a su gran Inglaterra y conocerla es amarla deseo vehemente caminar por las repletas calles de su poderoso Londres estar en medio del torbellino y la prisa de la humanidad compartir su vida sus cambios y su muerte y todo lo que la hace ser lo que es pero hay hasta ahora solo conozco su lengua a través de los libros a usted mi amigo le parece que sé bien su idioma pero señor conde le dije usted sabe y habla muy bien el inglés hizo una grave reverencia le doy las gracias mi amigo por su demasiado optimista estimación sin embargo temo que me encuentro apenas comenzando el camino por el que voy a viajar verdad es que conozco la gramática y el vocabulario pero todavía no me expreso con fluidez insisto le dije en que usted habla en forma excelente no tanto respondió él es decir yo sé que si me desenvolviera y hablara en su londres nadie allí hay que no me tomara por un extranjero eso no es suficiente para mí aquí soy un noble soy un boyar la gente común me conoce y yo soy su señor pero un extranjero en una tierra extranjera no es nadie los hombres no lo conocen y no conocer es no importar yo estoy contento si soy como el resto de modo que ningún hombre me pare si me ve o hago una pausa en sus palabras al escuchar mi voz diciendo ja ja un extranjero he sido durante tanto tiempo un señor que seré todavía un señor o por lo menos nadie prevalecerá sobre mí usted no viene a mí solo como agente de mi amigo Peter Hawkins de Exeter a darme los detalles acerca de mi nueva propiedad en Londres yo espero que usted se quede conmigo algún tiempo para que mediante nuestras conversaciones yo pueda aprender el acento inglés y me gustaría mucho que usted me dijese cuando cometo un error aunque sea el más pequeño al hablar siento mucho haber tenido que ausentarme durante tanto tiempo hoy pero espero que usted perdonará a alguien que tiene tantas cosas importantes en la mano por supuesto que yo dije todo lo que se puede decir acerca de tener buena voluntad y le pregunté si podía entrar en aquel cuarto cuando quisiese él respondió que sí y agregó puede usted ir a donde quiera en el castillo excepto donde las puertas están cerradas con llave donde por supuesto usted no querrá ir hay razón para que todas las cosas sean como son y si usted viera con mis ojos y supiera con mi conocimiento posiblemente entendería mejor yo le aseguré que así sería y él continuó estamos en Transilvania y Transilvania no es Inglaterra nuestra manera de ser no es como su manera de ser y habrá para usted muchas cosas extrañas es más por lo que usted ya me ha contado de sus experiencias ya sabe algo de qué cosas extrañas pueden ser esto condujo a mucha conversación y era evidente que él quería hablar aunque solo fuese por hablar le hice muchas preguntas relativas a cosas que ya me habían pasado o de las cuales yo ya había tomado nota algunas veces esquivó el tema o cambió de conversación simulando no entenderme pero generalmente me respondió a todo lo que le pregunté de la manera más franca entonces a medida que pasaba el tiempo y yo iba entrando en más confianza le pregunté acerca de algunos de los sucesos extraños de la noche anterior como por ejemplo por qué el cochero iba a los lugares a donde veía la llama azul entonces él me explicó que era creencia común que cierta noche del año de hecho la noche pasada cuando los malos espíritus según se cree tienen ilimitados poderes aparece una llama azul en cualquier lugar donde haya sido escondido algún tesoro que hayan sido escondidos tesoros en la región por la cual usted pasó anoche continuó él es cosa que está fuera de toda duda esta ha sido tierra en la que han peleado durante siglos los balacos los sajones y los turcos a decir verdad sería difícil encontrar un pie cuadrado de tierra en esta región que no hubiese sido enriquecido por la sangre de hombres patriotas o invasores en la antigüedad hubo tiempos agitados cuando los austriacos y húngaros llegaban en hordas y los patriotas salían a enfrentárseles hombres y mujeres ancianos y niños esperaban su llegada entre las rocas arriba de los desfiladeros para lanzarles destrucción y muerte a ellos con sus aludes artificiales cuando los invasores triunfaban encontraban muy poco botín ya que todo lo que había era escondido en la amable tierra pero ¿cómo es posible? pregunté yo que haya pasado tanto tiempo sin ser descubierto habiendo una señal tan certera para descubrirlo bastando con que el hombre se tome el trabajo solo de mirar el conde sonrió y al correrse sus labios hacia atrás sobre sus encías los caninos largos y agudos se mostraron insólitamente respondió porque el campesino es en el fondo de su corazón cobarde e imbécil esas llamas solo aparecen en una noche y en esa noche ningún hombre de esta tierra si puede evitarlo se atreve siquiera a espiar por su puerta y mi querido señor aunque lo hiciera no sabría qué hacer le aseguro que ni siquiera el campesino que usted me dijo que marcó los lugares de la llama sabrá dónde buscar durante el día por el trabajo que hizo esa noche hasta usted me atrevo a afirmar no sería capaz de encontrar esos lugares otra vez ¿no es cierto? sí es verdad dije yo no tengo ni la más remota idea de dónde podría buscarlos luego pasamos a otros temas vamos me dijo al final cuénteme de Londres y de la casa que ha comprado a mi nombre excusándome por mi olvido fui a mi cuarto a sacar los papeles de mi portafolios mientras los estaba colocando en orden escuché un tintineo de porcelana y plata en el otro cuarto y al atravesarlo noté que la mesa había sido arreglada y la lámpara encendida pues para entonces ya era bastante tarde también en el estudio o biblioteca estaban encendidas las lámparas y encontré al conde yaciendo en el sofá leyendo de todas las cosas en el mundo una guía inglesa de Bradshaw cuando yo entré él quitó los libros y papeles de la mesa y entonces comencé a explicarle los planos y los hechos y los números estaba interesado por todo y me hizo infinidad de preguntas relacionadas con el lugar y sus alrededores estaba claro que él había estudiado de antemano todo lo que podía esperar en cuanto al tema de su vecindario pues evidentemente al final él sabía mucho más que yo cuando yo le señalé eso respondió pero mi amigo no es necesario que sea así cuando yo vaya allá estaré completamente solo y mi amigo Harker Jonathan no perdónenme caigo siempre en la costumbre de mi país de poner primero su nombre patronímico así pues mi amigo Jonathan Harker no va a estar a mi lado para corregirme y ayudarme estaré en Exeter a kilómetros de distancia trabajando probablemente en papeles de la ley con mi otro amigo Peter Hawkins ¿no es así? entramos de lleno al negocio de la compra de la propiedad en Parfleet cuando le hubo explicado los hechos y ya tenía su firma para los papeles necesarios y había escrito una carta con ellos para enviársela al señor Hawkins comenzó a preguntarme cómo había encontrado un lugar tan apropiado entonces yo le leí las notas que había hecho en aquel tiempo y las cuales transcribo aquí en Parfleet al lado de la carretera me encontré con un lugar que parece ser justamente el requerido y donde había expuesto un rótulo que anunciaba que la propiedad estaba en venta está rodeado de un alto muro de estructura antigua construido de pesadas piedras y que no ha sido reparado durante un largo número de años los portones cerrados son de pesado roble viejo y hierro todo carcomido por el mo la propiedad es llamada Carfax que sin duda es una corrupción del antiguo Cuatrefax ya que la casa tiene cuatro lados coincidiendo con los puntos cardinales contiene en total unos 20 acres completamente rodeados por el sólido muro de piedra arriba mencionado el lugar tiene muchos árboles lo que le da un aspecto lúgubre y también hay una poza o pequeño lago profundo de apariencia oscura evidentemente alimentado por algunas fuentes ya que el agua es clara y se desliza en una corriente bastante apreciable la casa es muy grande y de todas las épocas pasadas diría yo hasta los tiempos medievales pues una de sus partes es de piedra sumamente gruesa con sólo unas pocas ventanas muy arriba y pesadamente abarrotadas con hierro parece una parte de un castillo y está muy cerca a una vieja capilla o iglesia no pude entrar en ella pues no tenía la llave de la puerta que conducía a su interior desde la casa pero he tomado con mi kodak vistas desde varios puntos la casa ha sido agregada pero de una manera muy rara y sólo puedo adivinar aproximadamente la extensión de tierra que cubre que debe ser mucha sólo hay muy pocas casas cercanas una de ellas es muy larga recientemente ampliada y acondicionada para servir de asilo privado de lunáticos sin embargo no es visible desde el terreno cuando hube terminado el conde dijo me alegra que sea grande y vieja yo mismo provengo de una antigua familia y vivir en una casa nueva me mataría una casa no puede hacerse habitable en un día y después de todo qué pocos son los días necesarios para hacer un siglo también me regocija que haya una capilla de tiempos ancestrales nosotros los nobles transilvanos no pensamos con agrado que nuestros huesos puedan algún día descansar entre los muertos comunes yo no busco ni la alegría ni el júbilo ni la brillante voluptuosidad de muchos rayos de sol y aguas centellantes que agradan tanto a los jóvenes alegres yo ya no soy joven y mi corazón a través de los pesados años de velar sobre los muertos ya no está dispuesto para el regocijo es más las murallas de mi castillo están quebradas muchas son las sombras y el viento respira frío a través de las rotas murallas y casamatas amo la sombra y la oscuridad y prefiero cuando puedo estar a solas con mis pensamientos de alguna forma sus palabras y su mirada no parecían estar de acuerdo o quizá era que la expresión de su rostro hacía que su sonrisa pareciera maligna y saturnina al momento excusándose me dejó pidiéndome que recogiera todos mis papeles había estado ya un corto tiempo ausente y yo comencé a ojear algunos de los libros que tenía más cerca uno era un atlas el cual naturalmente estaba abierto en Inglaterra como si el mapa hubiese sido muy usado al mirarlo encontré ciertos lugares marcados con pequeños anillos y al examinar estos noté que uno estaba cerca de Londres en el lado este manifiestamente donde su nueva propiedad estaba situada los otros dos eran Exeter y Whitby en la costa de Yorkshire transcurrió aproximadamente una hora antes de que el conde regresara ajá dijo él todavía con sus libros bien pero no debe usted trabajar siempre venga me han dicho que su cena ya está preparada me tomó del brazo y entramos en el siguiente cuarto donde encontré una excelente cena ya dispuesta sobre la mesa nuevamente el conde se disculpó ya que había cenado durante el tiempo que había estado fuera de casa pero al igual que la noche anterior se sentó y charló mientras yo comía después de cenar yo fumé e igual a la noche previa el conde se quedó conmigo charlando y haciendo preguntas sobre todos los posibles temas hora tras hora yo sentí que ya se estaba haciendo muy tarde pero no dije nada pues me sentía con la obligación de satisfacer los deseos de mi anfitrión en cualquier forma posible no me sentía soñoliento ya que la larga noche de sueño del día anterior me había fortalecido pero no pude evitar experimentar ese escalofrío que lo sobrecoge a uno con la llegada de la aurora que es a su manera el cambio de marea dicen que la gente que está agonizando muere generalmente con el cambio de la aurora o con el cambio de la marea y cualquiera que haya estado cansado y obligado a mantenerse en su puesto ha experimentado este cambio en la atmósfera y puede creerlo de pronto escuchamos el cántico de un gallo llegando con sobrenatural estridencia a través de la clara mañana el conde Drácula saltó sobre sus pies y dijo pues ya llegó otra vez la mañana soy muy abusivo obligándola que se quede despierto tanto tiempo debe usted hacer su conversación acerca de mi querido nuevo país Inglaterra menos interesante para que yo no olvide cómo vuela el tiempo entre nosotros y dicho esto haciendo una reverencia muy cortés se alejó rápidamente yo entré en mi cuarto y abrí las cortinas pero había poco que observar mi ventana daba al patio central y todo lo que pude ver fue el caluroso gris del cielo despejado así es que volví a cerrar las ventanas y he escrito lo relativo a este día 8 de mayo cuando comencé a escribir este libro temí que me estuviese explayando demasiado pero ahora me complace haber entrado en detalle desde un principio pues hay algo tan extraño acerca de este lugar y de todas las cosas que suceden que no puedo sino sentirme inquieto desearía estar lejos de aquí o jamás haber venido puede ser que esta extraña existencia de noche me esté afectando pero cómo desearía que eso fuese todo si hubiese alguien con quien pudiera hablar creo que lo soportaría pero no hay nadie solo tengo al conde para hablar y él temo ser la única alma viviente del lugar permítaseme ser prosaico tanto como los hechos lo sean me ayudará esto mucho a soportar la situación y la imaginación no debe corromperse conmigo si lo hace estoy perdido digamos de una vez por todas en qué situación me encuentro o parezco encontrarme dormí solo unas cuantas horas al ir a la cama y sintiendo que no podía dormir más me levanté colgué mi espejo de afeitar en la ventana y apenas estaba comenzando a afeitarme de pronto sentí una mano sobre mi hombro y escuché la voz del conde diciéndome buenos días me sobresaltó pues me maravilló que no lo hubiera visto ya que la imagen del espejo cubría la totalidad del cuarto detrás de mí debido al sobresalto me corté ligeramente pero de momento no lo noté habiendo contestado al saludo del conde me volví al espejo para ver cómo me había equivocado esta vez no podía haber ningún error pues el hombre estaba cerca de mí y yo podía verlo por sobre mi hombro pero no había ninguna imagen de él en el espejo todo el cuarto detrás de mí estaba reflejado pero no había en él señal de ningún hombre a excepción de mí mismo esto era sorprendente y sumado a la gran cantidad de cosas raras que ya habían sucedido comenzó a incrementar ese vago sentimiento de inquietud que siempre tengo cuando el conde está cerca pero en ese instante vi que la herida había sangrado ligeramente y que un hilillo de sangre bajaba por mi mentón deposité la navaja de afeitar y al hacerlo me di media vuelta buscando un emplasto adhesivo cuando el conde vio mi cara sus ojos relumbraron con una especie de furia demoníaca y repentinamente se lanzó sobre mi garganta yo retrocedí y su mano tocó la cadena del rosario que sostenía el crucifijo hizo un cambio instantáneo en él pues la furia le pasó tan rápidamente que apenas podía yo creer que jamás la hubiera sentido tenga cuidado dijo él tenga cuidado de no cortarse es más peligroso de lo que usted cree en este país añadió tomando el espejo de afeitar y esta maldita cosa es la que ha hecho el follón es una burbuja podrida de la vanidad del hombre lejos con ella al decir esto abrió la pesada ventana y con un tirón de su horrible mano lanzó por ella el espejo que se hizo añicos en las piedras del patio interior situado en el fondo luego se retiró sin decir palabra todo esto es muy enojoso porque ahora no veo cómo voy a poder afeitarme a menos que use la caja de mi reloj o el fondo de mi vasija de afeitar que afortunadamente es de metal cuando entré al comedor el desayuno estaba preparado así es que desayuné solo es extraño que hasta ahora todavía no he visto al conde comer o beber debe ser un hombre muy peculiar después del desayuno hice una pequeña exploración en el castillo subí por las gradas y encontré un cuarto que miraba hacia el sur la vista era magnífica y desde donde yo me encontraba tenía toda la oportunidad para apreciarla el castillo se encuentra al mismo borde de un terrible precipicio una piedra cayendo desde la ventana puede descender mil pies sin tocar nada tan lejos como el ojo alcanza a divisar solo se ve un mar de verdes copas de árboles con alguna grieta ocasional donde hay un abismo aquí y allí se ven hilos de plata de los ríos que pasan por profundos desfiladeros a través del bosque pero no estoy con ánimo para describir tanta belleza pues cuando hube contemplado la vista exploré un poco más por todos lados puertas puertas todas cerradas y con llave no hay ningún lugar a excepción de las ventanas en las paredes del castillo por el cual se pueda salir el castillo es en verdad una prisión y yo soy un prisionero capítulo 3 del diario de Jonathan Harker continuación cuando me di cuenta de que era un prisionero una especie de sensación salvaje se apoderó de mí corrí arriba y abajo por las escaleras pulsando cada puerta y mirando a través de cada ventana que encontraba pero después de un rato la convicción de mi impotencia se sobrepuso a todos mis otros sentimientos ahora después de unas horas cuando pienso en ello me imagino que debo haber estado loco pues me comporté muy semejante a una rata cogida en una trampa sin embargo cuando tuve la convicción de que era impotente me senté tranquilamente tan tranquilamente como jamás lo he hecho en mi vida y comencé a pensar que era lo mejor que podía hacer de una cosa sí estoy seguro que no tiene sentido dar a conocer mis ideas al conde él sabe perfectamente que estoy atrapado y como él mismo es quien lo ha hecho e indudablemente tiene sus motivos para ello si le confieso completamente mi situación solo tratará de engañarme por lo que hasta aquí puedo ver mi único plan será mantener mis conocimientos y mis temores para mí mismo y mis ojos abiertos sé que o estoy siendo engañado como un niño por mis propios temores o estoy en un aprieto y si esto último es lo verdadero necesito y necesitaré todos mis sesos para poder salir adelante apenas había llegado a esta conclusión cuando oí que la gran puerta de abajo se cerraba y supe que el conde había regresado no llegó de inmediato a la biblioteca por lo que yo cautelosamente regresé a mi cuarto y lo encontré arreglándome la cama esto era raro pero solo confirmó lo que yo ya había estado sospechando durante bastante tiempo en la casa no había sirvientes cuando después lo vi a través de la hendidura de los cóznes de la puerta arreglando la mesa en el comedor ya no tuve ninguna duda pues si él se encargaba de hacer todos aquellos oficios minúsculos seguramente era la prueba de que no había nadie más en el castillo y el mismo conde debía haber sido el cochero que me trajo en la calesa hasta aquí esto es un pensamiento terrible pues si es así significa que puede controlar a los lobos tal como lo hizo por el solo hecho de levantar la mano en silencio porque habrá sido que toda la gente en Bistrid y en el coche sentían tanto temor por mí qué significado le daban al crucifijo al ajo a la rosa salvaje al fresno de la montaña bendita sea aquella buena mujer que me colgó el crucifijo alrededor del cuello me da consuelo y fuerza cada vez que lo toco es divertido que una cosa a la cual me enseñaron que debía ver con desagrado y como algo idolátrico pueda ser de ayuda en tiempo de soledad y problemas es que hay algo en la esencia misma de la cosa o es que es un medio una ayuda tangible que evoca el recuerdo de simpatías y consuelos puede ser que alguna vez deba examinar este asunto y tratar de decirme acerca de él mientras tanto debo averiguar todo lo que pueda sobre el conde Drácula pues eso me puede ayudar a comprender esta noche le haré que hable sobre él mismo volteando la conversación en esa dirección sin embargo debo ser muy cuidadoso para no despertar sus sospechas medianoche he tenido una larga conversación con el conde le hice unas cuantas preguntas acerca de la historia de Transilvania y él respondió al tema en forma maravillosa al hablar de cosas y personas y especialmente de batallas habló como si hubiese estado presente en todas ellas esto me lo explicó posteriormente diciendo que para un boyar el orgullo de su casa y su nombre es su propio orgullo que la gloria de ellos es su propia gloria que el destino de ellos es su propio destino siempre que habló de su casa se refería a ella diciendo nosotros y casi todo el tiempo habló en plural tal como hablan los reyes me gustaría poder escribir aquí exactamente todo lo que él dijo pues para mí resulta extremadamente fascinante parecía estar ahí toda la historia del país a medida que hablaba se fue excitando y se paseó por el cuarto tirando de sus grandes bigotes blancos y sujetando todo lo que tenía en sus manos como si fuese estrujarlo a pura fuerza dijo una cosa que trataré de describir lo más exactamente posible que pueda pues a su manera en ella está narrada toda la historia de su raza nosotros los estregelios tenemos derecho a estar orgullosos pues por nuestras venas circula la sangre de muchas razas bravías que pelearon como pelean los leones por su señorío aquí en el torbellino de las razas europeas la tribu Ugrig trajo desde Islandia el espíritu de lucha que Thor y Godín les habían dado y cuyos versecuers demostraron tan clara e intensamente en las costas de Europa que digo y de Asia y de África también que la misma gente creyó que habían llegado los propios hombres lobos aquí también cuando llegaron encontraron a los unos cuya furia guerrera había barrido la tierra como una llama viviente de tal manera que la gente moribunda creía que en sus venas corría la sangre de aquellas brujas antiguas quienes expulsadas de Setia se acoplaron con los diablos en el desierto tontos tontos qué diablo o qué bruja ha sido alguna vez tan grande como Atila cuya sangre está en estas venas dijo levantando sus brazos puede ser extraño que nosotros seamos una raza conquistadora que seamos orgullosos que cuando los magiares los lombardos los avares los búlgaros o los turcos se lanzaron por miles sobre nuestras fronteras nosotros los hayamos rechazado es extraño que cuando Arpad y sus legiones se desparramaron por la patria húngara nos encontraran aquí al llegar a la frontera que el Onfoglalas se completara aquí y cuando la inundación húngara se desplazó hacia el este los eszequelios fueron proclamados parientes por los misteriosos magiares y fue a nosotros durante siglos que se nos confió la guardia de la frontera de Turquía hay más que eso todavía el interminable deber de la guardia de la frontera pues como dicen los turcos el agua duerme y el enemigo Vela ¿quién más feliz que nosotros entre las cuatro naciones recibió la espada ensangrentada? ¿o corrió más rápidamente al lado del rey cuando éste lanzaba su grito de guerra? ¿cuándo fue redimida la gran vergüenza de la nación la vergüenza de Casoba cuando las banderas de los balacos y de los magiares cayeron abatidas bajo la creciente? ¿quién fue sino uno de mi propia raza que bajo el nombre de Boibode cruzó el Danubio y batió a los turcos en su propia tierra? éste era indudablemente un Drácula ¿quién fue aquel que a su propio hermano indigno cuando hubo caído vendió su gente a los turcos y trajo sobre ellos la vergüenza de la esclavitud? ¿no fue pues este Drácula quien inspiró a aquel otro de su raza que en edades posteriores llevó una y otra vez a sus fuerzas sobre el gran río y dentro de Turquía que cuando era derrotado regresaba una y otra vez aunque tuviera que ir solo al sangriento campo donde sus tropas estaban siendo mortalmente destrozadas porque sabía que solo él podía garantizar el futuro dicen que él solo pensaba en él mismo bah ¿de qué sirven los campesinos sin un jefe? ¿en qué termina una guerra que no tiene un cerebro y un corazón que la dirija? más todavía cuando después de la batalla de Mohax nos sacudimos el yugo húngaro nosotros los de sangre Drácula estábamos entre sus dirigentes pues nuestro espíritu no podía soportar que no fuésemos libres ah joven amigo los excequelios y los Drácula como la sangre de su corazón su cerebro y sus espadas pueden enorgullecerse de una tradición que los retoños de los hongos como los Habsburgo y los Romanov nunca pueden alcanzar los días de guerra ya terminaron la sangre es una cosa demasiado preciosa en estos días de paz deshonorable y las glorias de las grandes razas son como un cuento que se narra para aquel tiempo ya se estaban acercando la mañana y nos fuimos a acostar este diario parece tan horrible como el comienzo de las noches árabes pues todo tiene que suspenderse al cantar el gallo o como el fantasma del padre de Hamlet 12 de mayo permítaseme comenzar con hechos con meros y escuetos hechos verificados con libros y números y de los cuales no puede haber duda alguna no debo confundirlos con experiencias que tendrán que descansar en mi propia observación o en mi memoria de ellas anoche cuando el conde llegó de su cuarto comenzó por hacerme preguntas de asuntos legales y en la manera en que se tramitaban cierta clase de negocios había pasado el día fatigadamente sobre libros y simplemente para mantener mi mente ocupada comencé a reflexionar sobre algunas cosas que había estado examinando en la posada de Lincoln hay un cierto método en las pesquisas del conde de tal manera que trataré de ponerlas en su orden de sucesión el conocimiento puede de alguna forma y alguna vez serme útil primero me preguntó si un hombre en Inglaterra puede tener dos procuradores o más le dije que si deseaba podía tener una docena pero que no sería oportuno tener más de un procurador empleado en una transacción debido a que sólo podía actuar uno cada vez y que estarlos cambiando sería seguro actuar en contra de su interés pareció que entendió bien lo que le quería decir y continuó preguntándome si habría una dificultad práctica al tener un hombre atendiendo digamos las finanzas y a otro preocupándose por los embarques en caso de que se necesitara ayuda local en un lugar lejano de la casa del procurador financiero yo le pedí que me explicara más completamente de tal manera que no hubiera oportunidad de que yo pudiera darle un juicio erróneo entonces dijo pondré un ejemplo su amigo y el mío el señor Peter Hopkins desde la sombra de su bella catedral en Exeter que queda bastante retirada de Londres compra para mí a través de sus buenos oficios una propiedad en Londres muy bien ahora déjeme decirle francamente a menos que usted piense que es muy extraño que yo haya solicitado los servicios de alguien tan lejos de Londres en lugar de otra persona residente ahí que mi único motivo fue que ningún interés local fuese servido excepto mis propios deseos y como alguien residiendo en Londres pudiera tener tal vez algún propósito para sí o para amigos a quienes sirve busqué a mi agente en la campiña cuyos trabajos sólo serían para mi interés ahora supongamos yo que tengo muchos asuntos pendientes deseo embarcar algunas cosas digamos a Newcastle a Durkheim a Harwich o Dover ¿no podría ser que fuese más fácil hacerlo consignándolas a uno de estos puertos? yo le respondí que era seguro que sería más fácil pero que nosotros los procuradores teníamos un sistema de agencias de unos a otros de tal manera que el trabajo local podía hacerse localmente bajo la instrucción de cualquier procurador por lo que el cliente poniéndose simplemente en las manos de un hombre podía ver que sus deseos se cumplieran sin tomarse más molestias pero dijo él yo tendría la libertad de dirigirme a mí mismo ¿no es así? por supuesto le repliqué y así hacen muchas veces los hombres de negocios quienes no desean que la totalidad de sus asuntos sean conocidos por una sola persona magnífico exclamó y entonces pasó a preguntarme acerca de los medios para enviar cosas en consignación y las formas por las cuales se tenían que pasar y toda clase de dificultades que pudiesen sobrevenir pero que pudiesen ser previstas pensándolas de antemano le expliqué todas sus preguntas con la mejor de mis habilidades y ciertamente me dejó bajo la impresión de que hubiese sido un magnífico procurador pues no había nada que no pensase o previese para un hombre que nunca había estado en el país y que evidentemente no se ocupaba mucho en asuntos de negocios sus conocimientos y perspicacia eran maravillosos cuando quedó satisfecho con esos puntos de los cuales había hablado y yo había verificado todo también con los libros que tenía a mano se puso repentinamente de pie y dijo ¿ha escrito desde su primera carta a nuestro amigo el señor Peter Hopkins o a cualquier otro? fue con cierta amargura en mi corazón que le respondí que no ya que hasta entonces no había visto ninguna oportunidad de enviarle cartas a nadie entonces escriba ahora mi joven amigo me dijo poniendo su pesada mano sobre mi hombro escriba a nuestro amigo y a cualquier otro y diga si le place que usted se quedará conmigo durante un mes más a partir de hoy ¿desea usted que yo me quede tanto tiempo? le pregunté pues mi corazón se loco la idea lo deseo mucho no más bien no acepto negativas cuando su señor su patrón como usted quiera encargó que alguien viniese en su nombre se entendió que solo debían consultarse mis necesidades yo no he escatimado ¿no es así? ¿qué podía hacer yo sino inclinarme y aceptar? era el interés del señor Hopkins y no el mío y yo tenía que pensar en él no en mí y además mientras el conde Drácula estaba hablando había en sus ojos y en sus ademanes algo que me hacía recordar que era su prisionero y que aunque deseara realmente no tenía donde escoger el conde vio su victoria en mi reverencia y su dominio en la angustia de mi rostro pues de inmediato comenzó a usar ambos pero en su propia manera suave e irresistible les suplico mi buen joven amigo que no hable de otras cosas sino de negocios en sus cartas indudablemente que le gustará a sus amigos saber que usted se encuentra bien y que usted está ansioso de regresar a casa con ellos ¿no es así? mientras hablaba me entregó tres hojas de papel y tres sobres eran finos destinados al correo extranjero y al verlos y al verlo a él notando su tranquila sonrisa con los agudos dientes caninos sobresaliéndole sobre los rojos labios inferiores comprendí también como si se me hubiese dicho con palabras que debía tener bastante prudencia con lo que escribía pues él iba a leer su contenido por lo tanto tomé la determinación de escribir por ahora sólo unas notas normales pero escribirle detalladamente al señor Hopkins en secreto y también a Mina pues a ella le podía escribir en taquigrafía lo cual seguramente dejaría perplejo al conde si leía la carta una vez que hubo escrito mis dos cartas me senté calmadamente leyendo un libro mientras el conde escribía varias notas acudiendo mientras las escribía a algunos libros sobre su mesa luego tomó mis dos cartas y las colocó con las de él y guardó los utensilios con que había escrito en el instante en que la puerta se cerró tras él yo me incliné y miré los sobres que estaban boca abajo sobre la mesa no sentí ningún escrúpulo en hacer esto pues bajo las circunstancias sentía que debía protegerme de cualquier manera posible una de las cartas estaba dirigida a Samuel F. Billington número 7 la creciente Whitby otra a Herb Leutner Barna la tercera era para Coates & Company Londres y la cuarta para Herrer Kloptock Bill Ruth Banqueros Budapest la segunda y la cuarta no estaban cerradas estaba a punto de verlas cuando noté que la perilla de la puerta se movía me dejé caer sobre mi asiento teniendo apenas el tiempo necesario para colocar las cartas como habían estado y para reiniciar la lectura de mi libro antes de que el conde entrara llevando todavía otra carta en la mano tomó todas las otras misivas que estaban sobre la mesa y las estampó cuidadosamente y luego volviéndose a mí dijo confío en que usted me perdonará pero tengo mucho trabajo en privado que hacer esta noche espero que usted encuentre todas las cosas que necesita ya en la puerta se volvió y después de un momento de pausa dijo permítame que le aconseje mi querido joven amigo no permítame que le advierta con toda seriedad que en caso de que usted deje estos cuartos por ningún motivo se quede dormido en cualquier otra parte del castillo es viejo y tiene muchas memorias y hay muchas pesadillas para aquellos que no duermen sabiamente se lo advierto en caso de que el sueño lo dominase ahora o en otra oportunidad o esté a punto de dominarlo regrese deprisa a su propia habitación o a estos cuartos pues entonces podrá descansar a salvo pero no siendo usted cuidadoso a este respecto entonces terminó su discurso de una manera horripilante pues hizo un movimiento con las manos como si se las estuviera alabando yo casi le entendí mi única duda era de si cualquier sueño pudiera ser más terrible que la red sobrenatural horrible de tenebrosidad y misterio que parecía estarse cerrando a mi alrededor más tarde en dos o las últimas palabras escritas pero esta vez no hay ninguna duda en el asunto no tendré ningún miedo de dormir en cualquier lugar donde él no esté he colocado el crucifijo sobre la cabeza de mi cama porque así me imagino que mi descanso está más libre de pesadillas y ahí permanecerá cuando me dejó yo me dirigí a mi cuarto después de cierto tiempo al no escuchar ningún ruido salí y subí al graderío de piedras desde donde podía ver hacia el sur había cierto sentido de la libertad en esta vasta extensión aunque me fuese inaccesible comparada con la estrecha oscuridad del patio interior al mirar hacia afuera sentí sin ninguna duda que estaba prisionero y me pareció que necesitaba un respiro de aire fresco aunque fuese en la noche estoy comenzando a sentir que esta existencia nocturna me está afectando me está destruyendo mis nervios me asusto de mi propia sombra y estoy lleno de toda clase de terribles imaginaciones Dios sabe muy bien que hay motivos para mi terrible miedo en este maldito lugar miré el bello paisaje bañado el ateneo luz amarilla de la luna hasta que casi era como la luz del día en la suave penumbra las colinas distantes se derretían y las sombras se perdían en los valles y hondonadas de un negro aterciopelado la mera belleza pareció alegrarme había paz y consuelo en cada respiración que inhalaba al reclinarme sobre la ventana mi ojo fue captado por algo que se movía un piso más abajo y algo hacia mi izquierda donde imagino por el orden de las habitaciones que estarían las ventanas del cuarto del propio conde la ventana en la cual yo me encontraba era alta y profunda cavada en piedra y aunque el tiempo y el clima la habían desgastado todavía estaba completa pero evidentemente hacía mucho que el marco había desaparecido me coloqué detrás del cuadro de piedras y miré atentamente lo que vi fue la cabeza del conde saliendo de la ventana no le di la cara pero supe que era él por el cuello y el movimiento de su espalda y sus brazos de cualquier modo no podía confundir aquellas manos las cuales había estudiado en tantas oportunidades en un principio me mostré interesado y hasta cierto punto entretenido pues es maravilloso como una pequeña cosa puede interesar y entretener a un hombre que se encuentra prisionero pero mis propias sensaciones se tornaron en repulsión y terror cuando vi que todo el hombre emergía lentamente de la ventana y comenzaba a arrastrarse por la pared del castillo sobre el profundo abismo con la cabeza hacia abajo y con su manto extendido sobre él a manera de grandes alas al principio no daba crédito a mis ojos pensé que se trataba de un truco de la luz de la luna algún malévolo efecto de sombras pero continué mirando y no podía ser ningún engaño vi como los dedos de las manos y de los pies se sujetaban de las esquinas de las piedras desgastadas claramente de la argamasa por el paso de los años y así usando cada proyección y desigualdad se movían hacia abajo a una considerable velocidad de la misma manera en que una lagartija camina por las paredes ¿qué clase de hombre es este? ¿o qué clase de ente con apariencia de hombre? siento que el terror de este horrible lugar me está dominando tengo miedo mucho miedo de que no haya escape posible para mí estoy rodeado de tales terrores que no me atrevo a pensar en ellos 15 de mayo una vez más he visto al conde deslizarse como lagartija caminó hacia abajo un poco de lado durante unos 100 pies y tendiendo hacia la izquierda allí desapareció en un agujero o ventana cuando su cabeza hubo desaparecido me incliné hacia afuera tratando de ver más pero sin resultado ya que la distancia era demasiado grande como para proporcionarme un ángulo visual favorable pero entonces ya sabía yo que había abandonado el castillo y pensé que debía aprovechar la oportunidad para explorar más de lo que hasta entonces me había atrevido a ver regresé al cuarto y tomando una lámpara probé todas las puertas todas estaban cerradas con llave tal como lo había esperado y las cerraduras eran comparativamente nuevas entonces descendí por las gradas de piedra al corredor por donde había entrado originalmente encontré que podía retirar suficientemente fácil los cerrojos y destrabar las grandes cadenas pero la puerta estaba bien cerrada y no había ninguna llave la llave debía estar en el cuarto del conde tengo que vigilar en caso de que su puerta esté sin llave de manera que pueda conseguirla y escaparme continué haciendo un minucioso examen de varias escalinatas y pasadizos y pulsé todas las puertas que estaban ante ellos una o dos habitaciones cerca del corredor estaban abiertas pero no había nada en ellas nada que ver excepto viejos muebles polvorientos por el viento y carcomidos de la polilla por fin sin embargo encontré una puerta al final de la escalera la cual aunque parecía estar cerrada con llave cedió un poco a la presión la empujé más fuertemente y descubrí que en verdad no estaba cerrada con llave sino que la resistencia provenía de que los cofnes se habían caído un poco y que la pesada puerta descansaba sobre el suelo allí había una oportunidad que bien pudiera ser única de tal manera que hice un esfuerzo supremo y después de muchos intentos la forcé hacia atrás de manera que podía entrar me encontraba en aquellos momentos en un ala del castillo mucho más a la derecha que los cuartos que conocía y un piso más abajo desde las ventanas pude ver que la serie de cuartos estaban situados a lo largo hacia el sur del castillo con las ventanas de la última habitación viendo tanto al este como al sur de ese último lado tanto como del anterior había un gran precipicio el castillo estaba construido en la esquina de una gran peña de tal manera que casi era inexpugnable en tres de sus lados y grandes ventanas estaban colocadas aquí donde ni la onda ni el arco ni la culebrina podían alcanzar siendo aseguradas así luz y comodidad a una posición que tenía que ser resguardada hacia el oeste había un gran valle y luego levantándose allá muy lejos una gran cadena de montañas dentadas elevándose pico a pico donde la piedra desnuda estaba salpicada por fresnos de montañas y abrojos cuyas raíces se agarraban de las rendijas hendiduras y rajaduras de las piedras esta era evidentemente la porción del castillo ocupada en días pasados por las damas pues los muebles tenían un aire más cómodo del que hasta entonces había visto las ventanas no tenían cortinas y la amarilla luz de la luna reflejándose en las hondonadas diamantinas permitía incluso distinguir los colores mientras suavizaba la cantidad de polvo que yacía sobre todo y en alguna medida disfrazaba los efectos del tiempo y la polilla mi lámpara tenía poco efecto en la brillante luz de la luna pero yo estaba alegre de tenerla conmigo pues en el lugar había una tenebrosa soledad que hacía temblar mi corazón y mis nervios a pesar de todo era mejor que vivir solo en los cuartos que había llegado a odiar debido a la presencia del conde y después de tratar un poco de dominar mis nervios me sentí sobrecogido por una suave tranquilidad y aquí me encuentro sentada en una pequeña mesa de roble donde en tiempos antiguos alguna bella dama solía tomar la pluma con muchos pensamientos y más rubores para malescribir su carta de amor escribiendo en mi diario en taquigrafía todo lo que ha pasado desde que lo cerré por última vez es el siglo XIX muy moderno con toda su alma y sin embargo a menos que mis sentidos me engañen los siglos pasados tuvieron y tienen poderes peculiares de ellos que la mera modernidad no puede matar más tarde mañana del 16 de mayo Dios me preserve cuerdo pues a esto estoy reducido seguridad y confianza en la seguridad son cosas del pasado mientras yo viva aquí solo hay una cosa que desear y es que no me vuelva loco si de hecho no estoy loco ya si estoy cuerdo entonces es desde luego enloquecedor pensar que de todas las cosas podridas que se arrastran en este odioso lugar el conde es la menos tenebrosa para mí que solo en él puedo yo buscar la seguridad aunque ésta solo sea mientras pueda servir a sus propósitos gran Dios Dios piadoso dadme la calma pues en esa dirección indudablemente me espera la locura empiezo a ver nuevas luces sobre ciertas cosas que antes me tenían perplejo hasta ahora no sabía verdaderamente lo que quería dar a entender Shakespeare cuando hizo que Hamlet dijera mis libretas pronto mis libretas es imprescindible que lo escriba etc pues ahora sintiendo que si mi cerebro estuviese desquiciado o como si hubiese llegado el golpe que terminará en su trastorno me vuelvo a mi diario buscando reposo el hábito de anotar todo minuciosamente debe ayudarme a tranquilizar la misteriosa advertencia del conde me asustó pero más me asusta ahora cuando pienso en ella pues para lo futuro tiene un terrorífico poder sobre mí tendré dudas de todo lo que me diga una vez que hube escrito en mi diario y que hube colocado nuevamente la pluma y el libro en el bolsillo me sentí soñoliento recordé inmediatamente la advertencia del conde pero fue un placer desobedecerla la sensación de sueño me había aletargado y con ella la obstinación que trae el sueño como un forastero la suave luz de la luna me calmaba y la vasta extensión afuera me daba una sensación de libertad que me refrescaba hice la determinación de no regresar aquella noche a las habitaciones llenas de espantos sino dormir aquí donde antaño damas se habían sentado y cantado y habían vivido dulces vidas mientras sus suaves pechos se entristecían por los hombres alejados en medio de guerras cruentas saqué una amplia cama de su puesto cerca de una esquina para poder al acostarme mirar el hermoso paisaje al este y al sur y sin pensar y sin tener en cuenta el polvo me dispuse a dormir supongo que debo haberme quedado dormido así lo espero pero temo pues todo lo que siguió fue tan extraordinariamente real tan real que ahora sentado aquí a plena luz del sol de la mañana no puedo pensar de ninguna manera que estaba dormido no estaba solo el cuarto estaba lo mismo sin ningún cambio de ninguna clase desde que yo había entrado en él a la luz de la brillante luz de la luna podía ver mis propias pisadas marcadas donde había perturbado la larga acumulación del polvo en la luz de la luna al lado opuesto donde yo me encontraba estaban tres jóvenes mujeres mejor dicho tres damas debido a su vestido y a su porte en el momento en que las vi pensé que estaba soñando pues aunque la luz de la luna estaba detrás de ellas no proyectaban ninguna sombra sobre el suelo se me acercaron y me miraron por un tiempo y entonces comenzaron a murmurar entre ellas dos eran de pelo oscuro y tenían altas narices aguileñas como el conde y grandes y penetrantes ojos negros que casi parecían ser rojos contrastando con la pálida luna amarilla la otra era rubia increíblemente rubia con grandes mechones de dorado pelo ondulado y ojos como pálidos zafiros me pareció que de alguna manera yo conocía su cara y que la conocía en relación con algún sueño tenebroso pero de momento no pude recordar dónde ni cómo las tres tenían dientes blancos brillantes que refugían como perlas contra el rubí de sus labios voluptuosos algo había en ellas que me hizo sentirme inquieto un miedo a la vez nostálgico y mortal sentí en mi corazón un deseo malévolo llameante de que me besaran con esos labios rojos no está bien que yo anote esto en caso de que algún día encuentre los ojos de mina y la haga padecer pero es la verdad murmuraron entre sí y entonces las tres rieron con una risa argentina musical pero tan dura como si su sonido jamás hubiese pasado a través de la suavidad de unos labios humanos era como la dulzura intolerable tintineante de los vasos de agua cuando son tocados por una mano diestra la mujer rubia sacudió coquetamente la cabeza y las otras dos insistieron en ella una dijo adelante tú vas primero y nosotras te seguimos tuyo es el derecho de comenzar la otra agregó es joven y fuerte hay besos para todas yo permanecí quieto mirando bajo mis pestañas la agonía de una deliciosa expectación la muchacha rubia avanzó y se inclinó sobre mí hasta que pude sentir el movimiento de su aliento sobre mi rostro en un sentido era dulce dulce como la miel y enviaba como su voz el mismo tintineo a través de los nervios pero con una amargura debajo de lo dulce una amargura ofensiva como la que se huele en la sangre tuve miedo de levantar mis párpados pero miré y vi perfectamente debajo de las pestañas la muchacha se arrodilló y se inclinó sobre mí regocijándose simplemente había una voluptuosidad deliberada que era a la vez maravillosa y repulsiva y en el momento en que dobló su cuello se relamió los labios como un animal de manera que pude ver la humedad brillando en sus labios escarlata a la luz de la luna y la lengua roja cuando golpeaba sus blancos y agudos dientes su cabeza descendió y descendió a medida que los labios pasaron a lo largo de mi boca y mentón y parecieron posarse sobre mi garganta entonces hice una pausa y pude escuchar el agitado sonido de su lengua que lamía sus dientes y labios y pude sentir el caliente aliento sobre mi cuello entonces la piel de mi garganta comenzó a hormiguear como le sucede a la carne de uno cuando la mano que le va a hacer cosquillas se acerca cada vez más y más pude sentir el toque suave tembloroso de los labios en la piel supersensitiva de mi garganta y la fuerte presión de dos dientes agudos simplemente tocándome y deteniéndose ahí cerré mis ojos en un lánguido éxtasis y esperé esperé con el corazón latiéndome fuertemente pero en ese instante otra sensación me recorrió tan rápida como un relámpago fui consciente de la presencia del conde y de su existencia como envuelto en una tormenta de furia al abrirse mis ojos involuntariamente vi su fuerte mano sujetando el delicado cuello de la mujer rubia y con el poder de un gigante arrastrándola hacia atrás con sus ojos azules transformados por la furia los dientes blancos apretados por la ira y sus pálidas mejillas encendidas por la pasión pero el conde jamás imaginé yo tal arrebato y furia ni en los demonios del infierno sus ojos positivamente despedían llamas la roja luz en ellos era espeluznante como si detrás de ellos se encontraran las llamas del propio infierno su rostro estaba mortalmente pálido y las líneas de él eran duras como alambres retorcidos las espesas cejas que se unían sobre la nariz parecían ahora una palanca de metal incandescente y blanco con un fiero movimiento de su mano lanzó a la mujer lejos de él y luego gesticuló ante las otras como si las estuviese rechazando era el mismo gesto imperioso que yo había visto se usara con los lobos en una voz que aunque baja y casi un susurro pareció cortar el aire y luego resonar por toda la habitación les dijo ¿cómo se atreve cualquiera de vosotras a tocarlo? ¿cómo os atrevéis a poner vuestros ojos sobre él cuando yo os lo he prohibido? atrás os digo a todas este hombre me pertenece cuidaos de meteros con él o tendréis que veroslas conmigo la muchacha rubia con una risa de coquetería rival se volvió para responderle tú mismo jamás has amado tú nunca amas al oír esto las otras mujeres le hicieron eco y por el cuarto resonó una risa tan lúgubre dura y despiadada que casi me desmayé al escucharla parecía el placer de los enemigos entonces el conde se volvió después de mirar atentamente mi cara y dijo en un suave susurro sí yo también puedo amar vosotras mismas lo sabéis por el pasado ¿no es así? bien ahora os prometo que cuando haya terminado con él os dejaré besarlo tanto como queráis ahora idos idos debo despertarle porque hay trabajo que hacer ¿es que no vamos a tener nada hoy por la noche? preguntó una de ellas con una risa contenida mientras señalaba hacia una bolsa que él había tirado sobre el suelo y que se movía como si hubiese algo vivo allí por toda respuesta él hizo un movimiento de cabeza una de las mujeres saltó hacia adelante y abrió la bolsa si mis oídos no me engañaron se escuchó un suspiro y un lloriqueo como el de un niño de pecho las mujeres rodearon la bolsa mientras yo permanecía petrificado de miedo pero al mirar otra vez ya habían desaparecido y con ellas la horripilante bolsa no había ninguna puerta cerca de ellas y no es posible que hayan pasado sobre mí sin yo haberlo notado pareció que simplemente se desvanecían en los rayos de la luz de la luna y salían por la ventana pues yo pude ver afuera las formas tenues de sus sombras un momento antes de que desaparecieran por completo entonces el horror me sobrecogió y me hundí en la inconsciencia el horror me hundí en la inconsciencia que así lo que se desvane toda la luz de que estos colegac los